Durante la graduación de cinco estudiantes de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, Campus Loreto, la alcaldesa Paz del Alma Ochoa Amador aseguró que buscará un acercamiento con la máxima casa de estudios para mejorar la oferta académica en esta extensión. Al presidir la ceremonia donde cinco loretanos lograron graduarse de las licenciaturas en gestión de servicios turísticos, la Edil reiteró que el décimo primero ayuntamiento de Loreto impulsará el crecimiento y la transformación de la extensión universitaria de UAPS y para ello buscará la brevedad un vínculo con el rector Dante Arturo Salgado González. Tengo profundo interés en que la educación profesional se fortalezca en Loreto y que más especial momento en que las autoridades educativas de la Universidad Autónoma de Baja California Sur se encuentren aquí para manifestarles que deseo establecer un vínculo con la institución en la que apoyemos de la mejor manera y hacer posible el incremento de la oferta educativa procurando una educación de excelencia. Quiero ser parte de este crecimiento y de transformación de la extensión académica de Loreto. Al hacer una retrospectiva, Ochoa Amador destacó que a 22 años de distancia el campus de UAPS en ese municipio ha podido no solo acortar distancias sino también apoyar la economía familiar y fortalecer las actividades académicas y culturales de la población local.